Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia Nunca más El engaño y la complicidad Nunca más De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final Nunca más A las bestias de aquel infierno Nunca más Todo está guardado en la memoria Nunca más Sueño de la vida y de la historia Nunca más La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos Nunca más 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 El maltrato con su mal recuerdo Nunca más Nunca más Todo está clavado en la memoria Nunca más Espina de la vida y de la historia Nunca más Dos mil comerían por un año Nunca más Con lo que cuesta un minuto militar Nunca más Cuántos dejarían de ser esclavos Nunca más Por el precio de una bomba al mar Nunca más Todo está clavado en la memoria Nunca más Espina de la vida y de la historia Nunca más La memoria pincha hasta sangrar Nunca más A los cablos que la amarran Y no la dejan andar Nunca más Libre como el viento Nunca más Nunca más ¡Gracias! ¡Gracias!